Música Hoy prepararemos este delicioso champurrado mexicano a mi estilo. Te invito a que veas el video para que veas el paso a paso. Hola a todos, bienvenidos a Magi Cocina. Hoy prepararemos un delicioso atole champurrado. Este atole es mexicano, bueno, y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Aquí hay dos tazas de masa, si puedes conseguir la masa original sería mucho mejor. Aquí en Estados Unidos es difícil conseguirla, así que la sustituí por maseca, dos tazas de maseca, una lata de leche evaporada, dos piloncillos, dos barras de chocolate y cuatro palitos de canela y también un galón de leche. Y algo que se me olvidó mencionarles es que si sus palitos de canela son grandes, puedes usar dos o tres palitos. Yo estoy usando cuatro porque están pequeños, están chiquitos, miren. Estoy usando cuatro palitos de canela. Y bueno, por aquí tengo un litro de agua y vamos a empezar a preparar este delicioso atole. Es fácil, práctico y la verdad es que está bien delicioso. El litro de agua que teníamos allí lo vamos a agregar aquí en nuestra olla que vamos a preparar nuestro atole champurrado. El fuego lo prendí a fuego medio. Por aquí agregaremos los piloncillos. Y las tablillas de chocolate. El chocolate puede ser cualquier marca, igualmente el piloncillo. Estos productos los encuentras más en tiendas latinas, tiendas mexicanas, aquí en Estados Unidos, en México, en cualquier parte. Y también vamos a agregar la canela. Todo esto es para que se derritan los piloncillos y las tablillas y la canela suelte todo su sabor. Como están mirando, ya empezó a hervir un poquito. Lo vamos a cubrir y lo vamos a dejar hasta que se derrita todo por aquí. Mientras tanto vamos a batir la masa, las dos tazas de masa que vamos a preparar. Le vamos a agregar un litro de agua o dos tazas, más o menos, ahí calculen a que se le deshaga bien la masa. Que quede bien batidita, bien batidita. Es aproximadamente en un litro de agua se bate muy bien. Desbaratar todos los grumos y que quede bien totalmente batida. Como pueden ver, los pasos a seguir de este tole es fácil, práctico y tiene un buen sabor. Queda súper rico. Vamos a agregar otro poco de agua. Y en total agregué un litro de agua. Así es como debe de quedar totalmente batida. En este momento está perfecta la masa ya. Y vamos a checar por aquí cómo van nuestros, nuestra chocolate. Miren, ya se están derritiendo. Y miren qué colorcito quedan, bien bonito. Es el que le da el color al champurrado. Por cierto, olvidé mencionarles que pueden sustituir los piloncillos por azúcar. Pero el piloncillo le da un gran sabor y también le da un color muy bonito al atole champurrado. Como pueden ver, ya por aquí se derritió todo y vamos a agregar la leche. En ese punto podrías retirar la canela por si tienes niños para que no se les pueda ahí a la hora de tomar, se puedan atragantar con la canela. Yo se las voy a dejar y lo que hago es colarle el atolito a los niños. Si pudieran oler, qué aroma suelta la canela, el piloncillo y las barras de chocolate, qué bárbaro. Huele riquísimo. Y agregaremos la leche. Ya se derritió todo. Vamos a agregar la leche, el litro de leche. Y desde el momento que se agrega la leche, tenemos que estar moviendo porque la leche tiende a pegarse y se echaría a perder su atole. Así que vamos a mover hasta que esté bien caliente la leche para poder agregar la masa. Y algo que se me estaba pasando es agregar la leche evaporada. Se agrega juntamente con la leche, con la leche de galón. Vamos a agregar la lata de leche evaporada. Esta leche le da más sabor al champurrado. La puedes omitir si gustas. El champurrado sale muy bien, pero esta le agrega mucho sabor a la hora de probarlo. Se siente más rico cuando la usas que cuando no usas la leche evaporada. Si lo preparas tal cual estás mirando aquí en el video, te va a salir un delicioso atole champurrado. La verdad es que queda bien rico y eso que no estamos usando la masa original. Si puedes conseguir la masa original, mucho mejor. Te va a salir aún más rico. Y ya por aquí está bien caliente la leche. Y en este momento es el momento perfecto para agregar la masa poco a poco. Porque si la agregan toda, se les puede hacer bola. Y vamos a ir agregándola poquito a poco e irle moviendo. Y también tienen que esperar a que la leche esté bien caliente para que no se hagan bolitas. Ya ven que suele ponerse boludito el atole. Así que tienen que agregarla ya que la leche esté bien caliente. Y poquito a poco. Y sin dejar de mover. Tenemos que estar moviendo desde el momento que agregamos la leche. Ya no se tiene que parar de mover porque se puede pegar. Y en ese momento es más delicado porque ya tenemos la masa. Y la masa espesa muy rápido. Así que corre el riesgo también de pegarse, de tirarse. Y tenemos que estar aquí. Mueve y mueve. Hasta que hierva. Ya por aquí tenemos toda la masa. Y ya de aquí en adelante tenemos que seguir moviendo hasta llegar a ebullición. Y es cuando va a estar listo nuestro champurrado. Así que paciencia, paciencia. Este atole dura aproximadamente 40 minutos en el proceso de preparación. Y estar moviendo más o menos 40 minutos. Puede ser un poquitito más o un poquito menos. Todo depende su olla porque también depende que tan gruesa es, que tan delgada es. Y hay muchos factores. La parte más difícil de preparar este atole champurrado es que desde el momento que se agrega la leche y la masa, no se tiene que parar de mover para que no se pegue. Y nos aseguremos que el fondo de la olla no se pegue para que no huela feo, no se nos haga feo el champurrado. Yo estoy usando esa cuchara que es como estilo espátula para tallar hasta abajo y despegar a cualquier cosa que se quiera pegar. Ya casi nuestro champurrado está, como pueden ver, ya casi va a llegar a ebullición. Y lo vamos a retirar del fuego. Otra cosa que les quería decir es que si ven que no está como muy espeso, no se preocupen porque el champurrado al momento que se esté enfriando empieza a espesar. Y es mejor que esté así un poco líquido para el momento de que se enfríe no quede como bien duro. Porque si queda espeso desde el principio, después ya queda súper duro como engrudo, no sé si conocen el engrudo. Nuestro champurrado ya empezó a burbujear. Es el momento perfecto para retirarlo del fuego y ya se ha cocido. Así que como pueden ver, son pasos sencillitos para preparar el champurrado. Y queda muy rico, muy delicioso. Este atole huele rico por los ingredientes que lleva. Y bueno, ya está listo para servir. Vamos a probarlo. Me serviré un jarrito de atole champurrado. Miren qué delicia. Como les digo, se ve poquito líquido. Para mí está perfecto, pero no se preocupen porque con el rato ya después que enfría se espesa un poco más. Así que es el punto perfecto para nuestro atolito. Espero que les haya gustado este video. Amigas, amigos, ayúdenme compartiéndolo. Si estás por primera vez aquí, no olvides suscribirte y regalarnos un like. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao.